Los taxistas están pidiendo la ayuda del Estado, ya que sus secretos han caído considerablemente por motivo de la cuarentena. Están solicitando tarjeta alimentaria y además están cuestionando la incursión de Uber en la ciudad. El cuarto bocinazo que estamos reclamando, le estamos diciendo al señor gobernador, le solicitamos la tarjeta alimentaria para todos los compañeros taxistas, todas las agrupaciones de la terminal que acá los acompañan, que están con nosotros, la empresa Teletra, pedimos para todo, para que ningún compañero quede sin la tarjeta alimentaria. No queremos un bolsón que alimente dos días a nuestro hijo y los otros 360 días del año, no tenemos ni para comer, nuestros choferes no tienen ni para comer. Y después pedimos, fuera el Uber, no queremos más, no queremos más las cosas ilegales. El movimiento de taxistas unidos realizó un bocinazo frente al patio Olmos en reclamo de ayuda social. Para esto enviaron distintas notas al gobierno provincial y nacional sin obtener respuesta. Los trabajadores del volante afirman que ya no dan más. Nosotros como choferes estamos ganando 400 pesos, 500 pesos después de 14, 15 horas de trabajo. No alcancen ni para comer. En el caso mío, yo alquilo, vos calculas que con 300 pesos, 500 pesos, no tengo ni para comer. ¿Ustedes trabajan en la terminal y hay un movimiento? En la terminal ahorita cerrado, no se puede trabajar, estamos trabajando en la calle, pero al no haber gente no tenemos demanda de trabajo. Hoy estamos en una situación realmente al borde o por debajo de la indigencia. Y es la realidad y a nadie le gusta salir por televisión a decir, por favor, señor intendente, por favor, señor gobernador, por favor, señor presidente, porque sabemos que a través del movimiento de unidad taxista de la República Argentina, todo el país, todo el gremio taxista, la actividad taxista hoy está clamando por una ayuda. Ya no damos más, necesitamos que las autoridades dejen de hacer oídos sordos y podamos sentarnos a dialogar. Hemos sido orgánicos, como presentó Donota, hemos ido como corresponde. Acá están los muchachos, no han tapado las calles. Queremos realmente ser escuchados, ser atendidos y encontrar una solución entre todos.